Hola, me llamo Nesu Hermoseye, tengo 7 años y he sacado este libro que se llama Pájaros y lo recomiendo para todos aquellos que les gusten muchos pájaros. Por ejemplo, aquí te trae el antepasado de todas las aves, que se llamaba la antigua y aquí te trae más o menos el esqueleto. Te traen los diferentes tipos de patas, los diferentes tipos de picos también te trae el vuelo y también te trae como hacer un baño como son los nidos, diferentes tipos de aves las aves nocturnas también te trae cosas de apareamientos, aves así ¿Y para qué edad crees tú que es bueno este libro? Pues para gente que esté empezando con un pájaro Da igual la edad entonces, ¿no? Sí, porque si tienes un poco de agilidad de lectora, pues mejor. También te trae que hacen algunas aves, que hay gallinas tropicales y también te trae como evolucionan los polluelos. Pues espero que os animéis a leerlo porque es muy bonito porque yo me lo he llevado y me ha gustado mucho y lo tenéis en la estantería de zoología. Os enseño la portada para que sepáis cómo es y os enseño el logo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!